A pesar de que se ha solicitado que se haga valer la garantía de la obra de repavimentación de la calle Río Bacabachi, en la colonia Colinas del Lago, que tuvo un costo de casi 3 millones de pesos y que quedó mal, todo parece indicar que solo se parchara. Desde hace varias semanas, la obra ha evidenciado su mala calidad al surgirle varios baches que se han extendido por casi toda la vialidad. Ante las denuncias de los ciudadanos, la síndico del PAN en el ayuntamiento de Cuautitlán, Iscali, Joana Felipe Torres, le ha dado seguimiento al caso y ha solicitado que se haga valer la garantía. Sin embargo, hasta el momento, no se ha dado a conocer qué alcances tiene y hasta qué punto se puede reclamar que se rehaga la obra. Comentarle tanto a la ciudadanía como a mis compañeros integrantes de Cabildo que, como algunos de ustedes sabrán, me he dado a la tarea también de recorrer las obras que fueron aprobadas y que además se reportaron como finalizadas por la Dirección de Desarrollo Metropolitano y que fueron aprobadas en el Programa Manual de Obra del 2019, y entre algunas otras. Yo lo que comentaría al respecto es que efectivamente hay algunas obras que ya se encuentran terminadas. No hemos terminado con las treinta y tantas obras, pero estaremos informando. Y las que no, pues bueno, son las que yo sugeriría, presidente, ya que Desarrollo Metropolitano informó que todas estaban concluidas, pues entonces que empezáramos a ver el tema de las garantías. Yo quisiera saber en ese sentido que se nos informara qué garantías han sido aplicadas en el tema de lo que nos compete de nuestra administración en obras que hayan sido aprobadas y realizadas por nuestra administración. Esa sería una de las solicitudes que realizaría. En la sesión de Cabildo del jueves pasado, la síndico nuevamente retomó el tema y esta semana la obra de Río Bacabachi lució parchada en casi todos sus tramos y la verdad no luce como una repavimentación nueva y bien hecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!